y esto fue parte de la movilización que se registró este día durante la mañana y gran parte del día en los municipios de Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tepeaca, donde participaron diferentes corporaciones desde el ejército mexicano, elementos de la policía ministerial, policía federal, policías estatales, elementos de la gendarmería nacional, quienes colocaron diferentes retenes en los principales accesos a los municipios que les acabo de mencionar, también utilizaron drones para sobrevolar la zona y finalmente fueron decomisadas varias unidades, asegurada mercancía con reporte de robo y es así como iniciamos esta cápsula informativa de la región de Tecamachalco con las noticias más importantes de este 30 de mayo, vámonos de inmediato con información, arrancamos en el municipio de Tecamachalco ya que antes de este operativo sobre la carretera federal Puebla Tehuacán a la altura del barrio de San Juan, se robaron un camión repartidor de cervezas de la empresa Corona, esto generó la movilización de los policías, quienes lo encontraron abandonado en caminos de la localidad de San José de Mesa, por lo que finalmente fue recuperado y trasladado a la comandancia de la policía para que ahí propietarios de esta unidad acudieran a realizar el trámite correspondiente. Y ayer les presentábamos lamentablemente la noticia de un accidente en la autopista Puebla Orizaba a la altura de maltrata que le cobró la vida a más de 21 personas y otras 30 más resultaron lesionadas. Este día fueron recibidos en el municipio de Tecali de Herrera, muy cerca de esta zona, Francisco Rojas Ramírez y Juan Carlos Rojas, quienes lamentablemente quedaron prensados en esta unidad pesada, la cual transportaba botellas de agua. Hay que hacer mención que los restos fueron entregados durante la madrugada, esto en el municipio de Irizaba en Veracruz y trasladados hasta este municipio poblano, ubicado muy cerca del municipio de Tepeaca, donde fueron recibidos entre sonidos de cornetas de los tractocamiones de sus compañeros. Y en el municipio de Quecholac, policías lograron recuperar un tractocamión que transportaba productos de limpieza. La unidad fue robada sobre la autopista Puebla Orizaba a la altura del municipio de Acatzingo. El chofer fue golpeado y abandonado en terrenos de cultivo. Los delincuentes huyeron con la unidad, sin embargo circulaban sobre la carretera Tecamachalco-Cañada-Morelos y a la altura de la localidad de Tusuapan, se encontraban uniformados brindando tareas de abanderamiento para los jóvenes que salen de las diferentes instituciones educativas. Al notar la presencia de estos, los delincuentes optaron por abandonar la unidad, acudiendo hasta este punto los uniformados y percatándose que había huellas de sangre en los asientos de la pesada unidad. Minutos después, llegó hasta este punto el propietario, quien señaló que no presentaría denuncia alguna debido a que todavía tenía la mercancía esta unidad y la preocupación que tenían era en torno a la situación en la que se encontraba el conductor. Y es así como se registró este hecho, otro más de los que todos los días se viven en esta arteria de comunicación, que es la autopista Polo Orizaba. Y vamos a finalizar esta cápsula con un video que se difundió a través de las redes sociales, esto luego de que dos jóvenes estudiantes fueran agredidas por una mujer, esto en el municipio de Tecamachalco, para ser más específicos, en la avenida Juárez, entre la 3 y 5 Poniente, como ustedes pueden ver en las imágenes, se observa la agresión que son víctimas estas dos jóvenes. Finalmente la mujer fue trasladada a la comandancia de la policía municipal, donde se determinó su situación legal. Es la información más importante que tenemos hasta el momento, siguen informados a través de nuestra página de internet, de nuestras redes sociales, les agradezco sus comentarios a través de nuestras cuentas de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, al cual los invito para que se suscriban, activen las notificaciones y estén informados de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Yo me despido de todos ustedes, nos estamos viendo muy pronto y recuerden compartir esta cápsula para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región. Nos estamos viendo muy pronto. Gracias por ver el video.